Hola que tal amigos, soy su compa Larry Hernández para invitarlos hoy en el LBH Casino para toda la plebada que se venga a parar un poquito la cruda a los que hicieron ayer y a los que no pues a que se vengan a pegar un pisteadón y estar haciendo calor y obviamente que mejor con la música de un servidor, cantar las canciones viejitas, la nueva aquí me andan acompañando Sebastián, Sebastián, di hi ahí, Larry, mi compa Pancho y nos miramos un ratito pariente a toda la raza, nos miramos aquí en Las Vegas y mañana en Turlock y les voy a oír algo, el Pancho se está emborrachando oh, el Pancho se está emborrachando, bueno es que estamos agarrando el otro día una vez de ahorita para llegar bien piqueta en la noche, así que hijo no diga, esconde la madre wey, cierro